Se va la primerita Adentro Piel morena de Azucena Sombra de la madrugada Rojo vino Puñalada Y da la vida por nada Rojo vino Puñalada Vivienes Y da la vida por nada Por las calles Baila y baila Error de tembladerales Gime el parche La comparsa Clava en tu piel mil puñales Gime el parche La comparsa Vivienes Lavando piel mil puñales Piel morena De Azucena Quien te pudiera olvidar Lo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Lo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Vamos con la segunda Vamos con la segunda Vuelve a buscarte Por las calles Por las calles De esta herida Vuelve otra vez a buscarme Tras la noche de tu carnaval Ya no baila Ya no bailas Ya no bailas piel morena Mi bien Corazón hecho pedazo Piel morena De Azucena Quien te pudiera olvidar Quien te pudiera olvidar Lo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Lo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga Te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia de hacerme Que me sienta vivo Si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Me marchita Como una flor Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahonde el corazón Te pierda ya mujer Así yo puedo ver, la mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh 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 Hoy me puse la ropa más divertida del mundo entero Y todos mis amigos a mi me dicen festivalero Hoy llegando a lugares, plazas y bares Voy conociendo y en algún festival yo te quiero encontrar Ser tu gran amor Festivalero yo soy, festivalero Traigo en la mochila pasión, alegría, todo pertenece a vos Festivalero yo soy, festivalero Si vamos a pasarla de un lugar El mundo siempre te dice ok De motivo pa festejar Hagámoslo en cualquier lugar Festí, 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 festí valero Festí, festí, festí valero Festí, festí, festí valero Festí valero en cualquier lugar Vengo desde un pueblito, traigo ilusiones y fantasías Siempre tus ojos cantan al ritmo que camina mi vida Hoy quiero divertirme y nunca hay ganas de tu sonrisa Y en algún festival yo te quiero encontrar, ser tu gran amor Festivalero yo soy, festivalero Traigo en la mochila pasión, alegría, todo pertenece a vos Festivalero yo soy, festivalero Si vamos a pasarla bien, el mundo siempre te dice ok Si el motivo va a festejar, hagámoslo en cualquier lugar Festivalero, festivalero, festivalero Ay, ve a festivalero Si vamos a pasarla bien, el mundo siempre te dice ok Si el motivo va a festejar, hagámoslo en cualquier lugar Festivalero en cualquier lugar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidarme vos Qué pena me da Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Chaoqui, 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 corazón Chaoqui, 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 corazón Cuando agarro la guitarra Cuando agarro la guitarra Para mis penas matar Me florece dentro del pecho Este ritmo va a alegrar Acompañado de un bombo Bandoneón y algún violín Cantaré hasta que un amigo Venga a la parra a seguir Chaoqui, 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 corazón Chaoqui, 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 corazón Armaremos una rueda Para el baile que vendrá Y le haré el enamorado Pa' una moza conquistar En Santiago del Estero Chacarera soy señor Que todo mi pago Deja chaoqui, chaoqui, el corazón Chaoqui, 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 corazón Chaoqui, 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 corazón Hasta la luna se alegra Cuando me ves a patear Y no aguanta que se pone Con una estrella a bailar Salamanca no me lleves Déjame un ratito más Que termines yo mi canto Y ya contigo es de marcha Chaoqui, 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 corazón Chaoqui, 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 corazón El yañar está enojado Y el yañar está enojado Y el ya se tende a llorar Porque saben que está simple Ya pronto va a terminar En Santiago del Estero Chacarera soy señor Que todo mi pago Deja chaoqui, chaoqui, el corazón Yo que fijé las reglas Que llevé las riendas Que hice la ley Tú que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo que un amor recaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú sin un solo alarde Poquito más tarde Me hiciste caer En tu boca mordí la manzana Carmin del deseo y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmin del deseo y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa caería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Ay, florcita traviesa Pusiste entre rejas A este picaflor Y hoy Tus leyes se cumplen Y mi barco se hunde En tu mar de amor Yo Quimente este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú Sin mover un dedo Me diste el señuelo Que te puse a ti En tu boca mordí la manzana Carmin del deseo y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmin del deseo y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa caería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón 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 El recuerdo de mi adiós Nostalgias de tu río El valle mío Se y vos en flor Nostalgias de tu río El valle mío Se y vos en flor Vibra todo mi ser Al cantar mi canción Y al evocar tu ser Se pica un bombo en mi corazón Y al evocar tu ser Se pica un bombo en mi corazón Bajo tu cielo estaré Saltacuna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando eras chango Quiero volver Y sentir en el aire Aromate al baño Pa'l carnaval La flores de mi jardín Tan hermosa no soy Tan hermosa no soy Como eres tú mi dueña Dulce salteña de mi ilusión Como eres tú mi dueña Dulce salteña de mi ilusión Si pudiera volar Si pudiera volar Como el libre sol sal Y cantar en tu reja En una noche primavera Y cantar en tu reja En una noche primavera Bajo tu seré Bajo tu cielo estaré Saltacuna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando eras chango Con los tiempos Y cantar en el aire Y aromate al baño pa'l carnaval a ver como suenan esos violines que en el campo de Dono Ruini la tío Chacarera me pongo a bailar el gallo despierta y se pone a cantar en el campo de Dono Ruini nace la alegría, nace la amistad el viento que sopla del norte y del sur llevando viajeros en busca de luz hay fiestas, enciende el fondo se abrió la tranquila de su corazón se cuenta que el sur quiso olía a ensillar con su garanteo imponente al pasar al ritmo de la tarantela piropo que viene, piropo que va la tío Chacarera me pongo a bailar el gallo despierta y se pone a cantar en el campo de Dono Ruini nace la alegría, nace la hermandad así con lo opuesto dejó su lugar el mar fue camino, el campo su paz sus hijos y su compañera la nona palmira su felicidad hoy es un remanso, el torrente de ayer los coches, un vino, vamos a beber la cava de Dono Ruini se armó guitarreada hasta el amanecer la luna asombrada no puede creer que el sol de mira se ha manchado también los duros le toca a la luna y el sol por fortuna no va a aparecer la tío Chacarera y me pongo a bailar el gallo despierta y se pone a cantar en el campo de Dono Ruini nace la alegría, nace la hermandad una joya para mi es el sabor de tus besos se caen del propio peso pero no llegan al fin y te quieres presumir teniéndome preso estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte yo quiero sin ofender decirte que anda su vida el corazón te palpita tan solo de su poder que te pediré otra vez que des la llatita entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no y aparte del corazón te pido la llapa no soy un pretencioso amor pero porque me lastima adentro lleva una espina que me dobla el corazón y la llapa es la ilusión de toda mi vida a veces me da pensar que hemos que hacer la rogada y luego no tiene entrada que haces la de no escuchar que ya en el tramo final la llapa enrechada para poder aflojar y comprender que no miento en mis labios juramentos quizás tengas que escuchar si no tenés que esperar hasta el casamiento entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no y aparte del corazón te pido la llapa como un tizón encendido ardiendo adentro mi sangre tu sombra viene conmigo y no la puedo rentar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi caminar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi guitarra por esa rama del viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo que irones de soledad se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad estremecidos de cielo yo vi tus ojos llorar la noche pide guitarra la samba busca el olvido y yo te quiero cantar la noche pide guitarra la samba busca el camino yo no te puedo olvidar como un sutil alfarero te fui tallando mis sueños a golpe de griegos a golpe de griega y fuego a fuerza de tanto amar y en el telar de un complero te dibuja verso a verso para no perderte más y en el telar de un complero te dibuja verso a verso para besarte al cantar aquella luna perdida como un capullo en el cielo se me hace que es tu pañuelo que en una zamba se va y en el temblor del lucero como siguiendo tu vuelo mis pensamientos se van y en el temblor del lucero como siguiendo tu vuelo mi amor mi amor te sale a buscar estremecidos de cielo yo vi tus ojos llorar la noche pide guitarra la samba busca el olvido y yo te quiero cantar la noche pide guitarra relaja busca el camino yo no te puedo olvidar hoy te recuerdo mi amor que lastima ya sin cariño quizás un rencor sordo transite por mis venas es que en mi vida optimista se cruzó la sombra de una mentira yo, yo te adoraba mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos que hermoso que hermoso que hermoso todo aquello amor hoy me voy lejos de ti hoy me voy lejos de ti en mi amargura sin fin quiero cantarte quiero cantarte por ti no sé si mi canto llegará si mi canto llegará hasta el rosal de tu amor pero en mi perdurarás tal vez tal vez a tu amor te entregarás pero olvidarte de mi no podrás lograr jamás si alguna vez en tu senda el vino del dolor te hace llorar ruega a dios que no sea porque te haya mentir que no se marechiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad esa realidad cruel que se rompe el corazón que me hizo tanto daño que me dio tanto dolor ya no te quiero pero que triste sentirse vacío sin fuerza sin ganas de amar que triste sentirse herido por el solo hecho de haber aguantado de pie el dolor de una mentira amor no quiero verte llorar no quiero verte llorar pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás yo sé que de mí te acordarás que de mí te acordarás sé que te arrepentirás de ocultarme la verdad adiós no he de besarte al partir sé que me miente tu boca antes 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 prefiero morir antes prefiero morir antes prefiero morir Naira, Naira Música Rioja, niña que chaya por la mañana mi corazón Bien al lado del fuego, tanto desvelo y un desamor Negro juega en el barro, carnavalito enloqueció Chaya por la ventana, Dionisio busca la salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye la propalación Todos seremos ceniza puya y no estés triste Vamos al corso los dos Y en el camión de Germán Pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón Y lleva en el alto una rosa Mi amor A mi riojana donosa Al carnaval de febrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes negar Le haré de albajo Un lecho a esa flor Recién cortada del huerto No No ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El otoño no asomaba las puertas de mis jardines. Te veía pasar como una estrella hecha toda de luz, pero tan lejos. Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón ya tiene dueño. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Culpable soy de haber llegado tarde. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque la niegues también sufres, la rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz hecha de llanto, pregúntame por qué tardaste tanto. ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amor fue mi callar por tanto tiempo. Amor fue mi sufrir siempre en silencio. Y es aún hoy el morir cuando te pienso. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto que es la vida sin tenerte Amor, nada tengo de ti Nada tengo de ti Nada Nada tengo de ti Nada